La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas ¿Cuántas mil horas? ¿Qué? Como un cerró Y cuando llegaste me tiraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Si me sigo, porque ya sos una estrella Una estrella roja volando por todo y ya Si te preguntan, no me conocía ¡Fuerza! Si tengo un colígrafo en el pantalón ¿Qué? Como la nieve a los redudos ¡No se escucha! 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 ¡No se escucha!